Compa, Albino aquí en la Guitarrona Vamos a cantar una rolita de las clasiconas que nunca pasan de moda Se llama, y por esa calle vive y suelte de compa Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Tu mamá como la culpa fue señal a desanimar Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Y su mamá como la culpa fue señal a desanimar Ella lloraba Otro día por la mañana De un sentimiento Que ella huelaba Se agachaba y sonreía Pensaría que le rogaba yo Destinación de ruego Ese tiempo ya se acabó Ella lloraba Otro día por la mañana Otro día por la mañana De un sentimiento Que ella huelaba Que ella huelaba Se agachaba y sonreía Pensaría que le rogaba yo Destinación de ruego Ese tiempo ya se acabó No, no, no No, no